¡Suscríbete al canal! 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 o solo así. ¿Quieres picante y limón o lo llevamos así nomás? No, sí, con picante y limón, por favor. ¿Qué son esos? Los chapulines. Pero, ¿cómo que son? ¿Como grillos? No, es que los grillos son los que hacen grillitos en la noche. Esos son los que andan saltando nada más. En el pasto. Ah, en el que es. ¿Sera que tienen mucha proteína? Mucha proteína. Mucha proteína, está muy bien. La prueba de juego. Gracias. Gracias. A ver, grillos. Primero yo. Qué caballeros. Tú. Abre la boquita. No, pero yo no quiero agarrar. Grillos, voy a probar esto. ¿Qué tal sabe? ¿Qué? Eh, es guachas. ¿Quieren? Miren las patas ribereños, ahí están. Muy rico. ¿Es de rico? ¿Te gustó? ¿Ajantino? Pues... ay Dios mío, se me cayó. No son mis favoritos. Ribereños, dejamos estacionado el auto aquí, en La Quinta Alegría. Vamos a tomarlo y ahorita vamos a ir a cenar porque estamos muriendo de hambre. Ya, después de una caminata de casi un kilómetro o más. No sé cuántos kilómetros son, pero sí fueron varios. Ribereños, llegamos al lugar, se llama... Se llama Chesters y venden pastas deliciosas. Miren, así se mira el lugar. Se ve tranquilo y venden unas pastas riquísimas y unas ensaladas también. Muy rico, por eso siempre, siempre está lleno. A veces hay que esperar hasta una hora para entrar. Ribereños, aquí está el menú. Hay desde ravioles, rollitos, ensaladas, van los precios desde $165 hasta $200 pesos. Nosotros vamos a pedir una pasta. ¿De qué quieres? De camarón, de pollo, de hongos, de salmón, de tocino. A mí se me antoja la alcapone. Alcapone. Esa. Esa quiero. ¿Eh? Esa quiero. Sí se me antoja. Sí. Alcapone, tocino, sushine, vino blanco y crema. Sí. Y saben que el lugar está muy tranquilo. Música tranquila, ¿no? Es muy tranquilo, pero a la gente le encanta este lugar. Sólo que sí hay días ribereños que está súper, súper lleno. Este lugar está ubicado más o menos en qué calle? Calle 40. Como entre 4 y 6, más o menos. Ya saben, ribereños, de todas formas ustedes pueden buggearlo. Se llama Chester. En Tribe Advisor, se llama Chester de Playa del Carmen y ahí viene la dirección. Ribereños, nos acaba de llegar la pasta y se ve deliciosa. A ver, no sé. Ya se me hizo agua en la boca. Vamos a comer. ¿Qué tal? Está muy rica. Muy caliente. Está caliente, ribereños. Ahorita que le hice así. A ver. Miren esto. Nos va a sobrar. Es un montón. Es demasiado. Yo creo que sí comen unas... Tres. Tres personas así, pero muy bien. Es demasiado para una sola persona. Ribereños. Ya llegamos de cenar. Estamos súper mega llenos. Estuvo muy rica la comida. Sí, comimos muchísimo. Caminamos también demasiado. Ahorita ya estamos cansados y es hora de descansar. Estamos en casita, ya a punto de descansar. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden, recuerden, dejar sus comentarios aquí abajo. Like si les gustó el video. Suscríbanse y pues nos vemos la próxima semana. Adiós, ribereños. ¿Quién va? Tú o yo? Tú. Yo. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.